Música Desde hace 8 años, el programa PIXEL ha venido proponiendo estos concursos para que jóvenes con talento salvadoreño nos hagan sus propuestas y poder obtener premios que básicamente son fondos de cofinanciamiento para poder desarrollar estas propuestas. En este año PIXEL 2016, estamos entregando un millón de dólares a todas las propuestas creativas que nos hagan llegar bajo las tres modalidades que hoy por hoy tenemos, animación, videojuegos y audiovisuales. Nuestra apuesta es hacer que El Salvador sea en el año 2030 uno de los tres países en Latinoamérica que proporcione contenidos creativos a la economía latinoamericana. Recordemos por ejemplo que la producción salvadoreña Malacrianza solo en una semana generó 60 mil dólares en ventas y ciertamente una de las apuestas de esta nueva industria de El Salvador es los audiovisuales. Sin embargo, el mayor reto es volver a esta creatividad salvadoreña un medio de vida y un aporte claro al crecimiento económico. Es decir, no basta con tener buenas producciones que de hecho las tenemos, sino que realmente las podamos incorporar en estas cadenas globales. El nombre del proyecto es Agartha The Hidden Land, que es un videojuego para plataformas 2D de estilo runner diseñado para móviles. Este proyecto surgió en el año 2014, fue uno de los ganadores de la iniciativa Pixels Pro de videojuegos, con el cual a lo largo de casi un año estuvimos implementando ese proyecto, donde trabajaron aproximadamente 7 personas, entre estos ilustradores, diseñadores, animadores. Y fue una experiencia muy bonita en la cual pudimos aprender de muchas áreas, de la parte financiera, administrativa, cómo llevar un proyecto a otra escala. En el proyecto, el monto que ganamos fueron de 30 mil dólares, en el cual se distribuía parte de comercialización, marketing, y luego para el pago de la gente que trabaja en el proyecto. No solo se gana un proyecto, no solo es el dinero la verdadera ganancia, sino que es el aprendizaje que se tiene. Uno se equivoque o no se equivoque, pero eso ya es una gran ganancia. Les está generando empleo a los jóvenes, les está dando oportunidad de que puedan experimentar cómo son estos proyectos. Entonces, eso es lo que también son parte de los beneficios que se tienen en estos proyectos, pues que mucha gente pueda aportar su talento a algo más grande, que durante el proceso pueden vivir de eso. Hay algo que se llama la economía naranja, que es a lo que nosotros como industria creativa aportamos, ya que es vender nuestra propiedad intelectual, vender nuestras historias. Entonces, esa es la importancia de exportar contenido creativo. Vender tus ideas a otros países y traer ese dinero al país, entonces va generando más flujo de ingresos al país. Volar no existiera si no fuera por los fondos píxeles, y esto hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros podemos tener como escritores, cineastas, realizadores, comunicadores, las ideas, las historias que deseamos compartir con otros, el cine es muy caro. El cine de verdad necesita una apuesta muy sólida económicamente porque se requieren demasiados recursos para hacer cine. Entonces, cuando nosotros supimos que la convocatoria de Pixel se abría para audiovisuales fue una sorpresa gigante, de esto de que vos decís, o sea, tenemos que participar y tenemos que hacerlo. Pixel se ha logrado también otras cosas muy importantes, que muchas veces como cineastas o como realizadores tenemos las ideas, pero no tenemos ordenadas nuestras ideas, no tenemos una carpeta concreta, no tenemos un proyecto concreto. Y Pixel ha logrado eso, que no solamente los ganadores de los fondos, sino que un montón de gente de verdad pueda organizar sus ideas, hacer un planteamiento, hacer una carpeta, y que esta carpeta, si no logra el fondo en Pixel, lo puede lograr en otra convocatoria de otros fondos. ¡Gracias!